Perdona si te digo adiós, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo sin me preguntar. Me he dicho que no, me he dicho que no, soy honesta con él y contigo, ay lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te afirras, ya no te afirras, aún imposible. Sí, ya no te afirras y ni me hagas más daño, oh no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar de que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y regresabas. No me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero fue así. Así fue, así fue, así fue, te brindé la mejor de suerte, me propuse no hablarte y grité. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada, ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Y hoy que has vuelto, ya no puedo ni debo quererte, ya no puedo ni debo quererte, ya no puedo ni debo quererte.